Dice, lo hace sentir como un dios, son una pareja de deidades, Ares y Afrodita, le hace promesas y pulamentos y Doris nota como se le inflama, con las dos manos le hace como una cura en donde lo acaricia, el muchacho se retuerce, intenta volver a apretarla, ella unye, el mundo se lo repita al oído y le pide paciencia, ponte cómodo, serena de cielo, te prepararé más de este trago y te irá de maravilla, entonces se mete de nuevo al baño y se sienta, se sienta y puja, aprieta el diente, hay que hacerlo rápido, de un solo movimiento, está acostumbrada, cuando salga el mundo todavía estará derechito, mojadito y loco, nunca le falla el término, abre grandes las piernas y cree que le saldrán los ovarios, la molestia de la espalda y la retención de líquido casi la hacen desistir, pero no se amedrenta, mucho menos ante los calambres, va por el segundo día, el mejor de los días, y aunque el dolor es descomunal, lo aguanta, también aguanta el dolor, apesta, lo sabe, y tanta pregajosidad la incomoda, tanta viscosidad, a veces le da náuseas, se hace la fuerte, se coloca los brazos en el vientre y presiona, aprieta, cierra los ojos y cuenta, lo siente despegándose, por ahí viene, te da un placer prehistórico, pujas el coágulo y lo depositas en la palma de la mano, en ocasiones lo despegas del tampón porque se queda adherido a él si lo eres cuidadosa, entonces lo desunes del material de algodón mientras le das cuentas, que parece un hígado, caminas hasta la cocina, lo echas en la bebida rosada y endulzas con azúcar negra y una gota de vainilla, le echas hielo a la infusión mezclada con hierbas para que pierda la tibieza, agitas los pedazos, agitas y te sonríe confucio mientras el mundo te espera de espaldas o mientras te espera Lorenzo o cualquier otro al que le haya tocado hoy, 27 días, le sirves y él bebe, bebe y se lo acaranta plácido, mientras tú dibujas con los párpados una operada de triunfo que se inicia cada 27 días.